Para disfrutar el más delicioso sabor de la mejor hamburguesa de la ciudad, ahora es mucho más fácil. Descarga nuestra aplicación para smartphone y iPhone en Play Store y App Store, completamente gratis. Nuestro staff llamará a confirmar tu pedido, válido para nuestra sede principal diagonal a Gran Plaza y nuestra nueva sede en la zona rosa, primer piso oficina de TV5, Mr. Burger, la hamburguesa número uno de la ciudad. ¡Hey amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa que se llama Vámonos de Rumba con Mr. Burger, el cual consiste en irnos por las principales rumbas de Florencia, Caquetá y ver si la gente está fidelizada con Mr. Burger, sin seguir a Mr. Burger en las redes sociales. En fin, recuerden darle play a este video, compartir mis redes sociales y compartir las redes sociales de Mr. Burger. Bueno, a esta hora estamos con Andrea. ¿Qué más, Andrea? ¿Qué me cuentas? Muy bien, acá pasando la hora en Las Vegas. ¿Qué tal la rumba? ¡Muper chévere! Bueno, ¿eres seguidora de Mr. Burger? ¡Claro! A ver, déjame ver en el celular. Vamos a buscar la página de Facebook. Ella busca la página de Facebook. ¡Liso! Ella es seguidora de Mr. Burger. Ok. Andrea, mira, te cuento. Mr. Burger tiene su nueva sede ahora en la zona rosa abierta las 24 horas los fines de semana. Te voy a dar un bono si me dices, ¿cuál es uno de los productos que tiene Mr. Burger? La mujer es a Mr. ¿Mr. qué? Mr. Burger. Mr. Burger. A la doble carne, ¿te gusta comer algo? ¡No! ¿Te gusta la carne, no? ¡Te gusta la carne! ¡Bravo! ¡Bravo! Y recuerden, Mr. Burger, descargar la aplicación, lo que está de moda, dale play.